La idea de una frontera militarizada pone incómodos a muchos, pero para quienes conviven a diario a un lado de los agentes policíacos, el tenerlos siempre presentes los hacen sentir más tranquilos. El viento sopla una suave brisa durante el atardecer en las márgenes del río Bravo. Es un panorama tranquilo para una de las zonas más activas con respecto al contrabando ilegal en el país. Al menos para quienes se pasean por el parque Anzaldúas, donde la comunidad convive con agentes en patrulla fuertemente armados. Para Francisco, las autoridades asustan a los criminales, no a los peces. Esa percepción de seguridad parece estar cimentándose. Poco a poco la vida que la violencia y la guerra contra el narcotráfico dejó paralizado, comienza a dar tracción. Ángel y su socio decidieron invertir varios millones de dólares para revivir un concepto de diversión que ellos llegaron a disfrutar de jóvenes, esperando cambiar la percepción de seguridad en la frontera de Texas. Lo que fue conocido hace media década como Pepe's on the River, ahora nace el nuevo The River. Una nueva realidad para quienes viven en la frontera estadounidense, aprovechando cada momento oportuno para festejar y disfrutar de la paz en proximidad de oficiales de la ley. Nos da pena de que te sientas con tanta libertad, simplemente con la distancia de un río. Yo esto no lo podría estar haciendo de aquel lado. En cualquier cosa que haces en la vida te puede pasar algo, pero aquí en la frontera, aunque ellos estén aquí, pues ojalá que estén haciendo su trabajo para proteger a los Estados Unidos. Con 13 mil millones de dólares asignados a la protección fronteriza del país, para residentes como Francisco y Ángel, mientras existan más ojos vigilantes, mejor. Y como actualización a nuestra entrevista con Ángel González, su lugar de eventos The River fue inaugurado hace una semana y afirma ser un gran éxito. Oscar Margain, Univisión.